La vida es el Vida Kids, ya va a comenzar. ¡Sí! ¿Sabías que el primer nombre que puso Dios fue Sara? Esto lo podemos ver en Génesis 17, 15, porque el nombre de Eva lo puso Adán. ¡Hola! Llegó el momento de jugar. ¿Y ustedes saben a qué vamos a jugar ahora? Vamos a jugar a lo pequeño y lo grande. ¿Cómo jugamos? ¿Cómo jugamos? Vamos a jugar como la hormiguita y como el elefante. El elefante es grande, grande, grande. ¿Y la hormiguita cómo es? Chiquitita, 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 chiquitita. Ya se lo saben. Chiquitita la hormiguita y grandote el elefante. Esta es la canción preferida de la tía Nancy. ¡A jugar! Columpios Animación Creativa. Vamos a jugar con lo chiquito y lo grande. Chiquitito, chiquitito, chiquitito. A ponernos todos saltando. Una, dos y tres. ¡Juiremos a la hormiguita, juguemos al elefante! Así nos divertiremos con lo chiquitito y lo grande. ¡Juiremos a la hormiguita, juguemos al elefante y verás que divertido con lo pequeño y lo grande. ¡Juiremos a la hormiguita, juguemos al elefante, así nos divertiremos con lo chiquitito y lo grande! ¡Juiremos a la hormiguita, juguemos al elefante y verás que aprendimos con lo pequeño y lo grande! ¡Juiremos a la hormiguita, juguemos al elefante y lo grande! ¡Juiremos a la hormiguita, juguemos al elefante y verás que aprendimos con lo pequeño y lo grande! ¡Juiremos a la hormiguita, juguemos al elefante y verás que aprendimos con lo pequeño y lo grande! ¡Juiremos a la hormiguita, juguemos al elefante y lo grande! Me pongo chiquitito, así como la hormiguita Que me pongo chiquitito ¡Cuidado, cuidado! ¡Si me pisas! Que me pongo así de grande Como el elefante Que me pongo así de grande ¡Cuidado, cuidado! ¡Échate a un lado! Bueno, ahora vamos a jugar con muchas cosas grandes y muchas cosas pequeñas Como la hormiguita Pequeñita, 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 pequeñita Como el elefante ¡Grande, grande! Como la hormiguita Pequeñito, 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 pequeñito Como el elefante ¡Grande, grande! Como mariposa Como la montaña Como pececito Como dinosaurio Como la hormiguita Como el elefante Como la hormiguita Como el elefante ¡Como la hormiguita! ¡Como el elefante! ¡Como la hormiguita! Mis queridos sobrinos y sobrinas, no dejen de seguir nuestra cuenta ArrobaVidaKidsRD41 Ahí te vas a enterar de muchísimas cosas divertidas que tenemos para ti Llegó el momento de Albert Cuentacuentos, que nos tiene muchísimos chistes Albert, adelante Les tengo un truquito para saber si su abogado es bueno o no Cuando van a la consulta, tienen que llevar un gato Entonces tienen que poner el gato encima de la mesa Si el gato sale corriendo, tienen que tener cuidado Porque entonces el abogado es perro Y si el gato se le tira encima, tienen que tener más cuidado Porque entonces el abogado es ratón Dios mío Pero quiero que a esta grabación le pongan un mensaje Estos chistes solo son con fin de humor Ninguna cosa ofensiva para los abogados Ah, muy bien Excelente, Albert ¿Me tienes otro cuento? ¿Otro chiste? Sí A ver, adelante Niños, no jueguen con fuego Y fuego se quedó solo Ay, hombre Ese es un chiste triste Pero un chiste al fin Y los niños no deben jugar con fuego Así es que, Albert, ¿dónde te puede seguir la gente? En YouTube, Facebook e Instagram como Albert Cuentacuentos Pero yo como soy muy gracioso, tengo más chistes Así que, les voy a contar uno más Uno más, adelante Niños, siéntense en silencio Y a silencio lo aplastaron Dios Señores, sigan en sintonía con Vida Kids Por aquí Por el canal 41 El canal católico de la familia Dice que ni pudieras hablar de la risa Después de la pausa comercial Volvemos con el valor de la semana Que es la verdad No hay cosa más linda Que ni niño sepa decir la verdad Hola, mi nombre es Fofita Y yo soy Escarchín Y te tenemos una noticia Si quieres que nosotros, estos personajes que están aquí Estemos en tu fiesta de cumpleaños O en tu fiesta del colegio Solo tienes que comunicarte a estos teléfonos Dime, Sofía 809-627-1052 809-627-1052 Y el 809-383-3660 Míralo ahí, míralo ahí 383-3660 ¿Y dónde más? Y en Instagram como ArrobaFofita26 Y ArrobaColumpiosRD ArrobaColumpiosRD Te digo una cosa En tus fiestas nosotros ponemos la diversión La pasaremos ¡Súper!